¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Bienvenidos a Letras al Viento. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos transmitiendo desde Guanajuato, capital. Estamos en el Palacio de los Poderes, que era la antigua sede de nuestro Congreso del Estado, un edificio bellísimo de la época porfiriana, que ya me corrigirá aquí el maestro Mauricio Vázquez, que precisamente es director de Ediciones La Rana del Instituto Estatal de la Cultura y es nuestro invitado de esta tarde. Muy buen día. Muy buen día. Muchas gracias a sus órdenes. Quisiera que nos platicaras primeramente, Mauricio, acerca de este Fondo para las Letras Guanajuatenses. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es creado? Claro. Bueno, mira, el Fondo para las Letras Guanajuatenses es una plataforma de profesionalización de escritores en el Estado de Guanajuato en todos los géneros. Novela, cuento, poesía, dramaturgia, literatura infantil y juvenil. Esta plataforma surge justamente por consolidar la obra creativa de escritores de Guanajuato a nivel local y a nivel nacional. De hecho, muchos de los productos o escritos que se presentan en el fondo luego son difundidos mediante las ediciones en editoriales privadas y en la propia editorial Ediciones La Rana. Estamos hablando de que están promoviendo que gente que le gusta simplemente escribir pueda profesionalizarse y ser escritor. Sí, bueno, un requisito para entrar al Fondo de las Letras es saber escribir. Es una plataforma de profesionalización. El Instituto de Cultura tiene otras áreas de formación en el Centro de las Artes de Salamanca, por ejemplo, con muchísimos cursos, talleres, pero esto de la plataforma de Fondo para las Letras Guanajuatenses es gente que ya tiene un libro de cuentos, una novela, un libro de poemas y quiere trabajarlo mediante seminarios para su mejor término. ¿Cómo evaluarías tú este resultado? ¿Cuántas personas son las que egresan en esta ocasión y cuáles son los sueños de ellos? Imagino que sí, por supuesto, continuar, pero tal vez incursionar en otros géneros literarios de los que ya están haciendo. ¿Cómo ves a nuestros escritores? Muy buena pregunta. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que el fondo no es algo donde se concluya la labor escritural. Por el contrario, buena parte de los seminarios, que por cierto llevan los nombres de grandes escritores de Guanajuato, el de novela Jorge Barguengoitia, el de cuento Efraín Hernández, el de poesía Efraín Huerta, es, digamos, la zona de profesionalización mediante talleres con escritores consagrados de México y de otras latitudes. Un ejemplo muy reciente fue el poeta cubano José Cosser, que llevó a cabo el seminario Efraín Huerta de poesía. De hecho, algunos de los trabajos que presentamos este sábado son producto de ese taller del gran poeta José Cosser. Entonces, no se trata tampoco de una beca, se trata más bien de presentar un trabajo, una novela, repito, un libro de cuentos, un libro de poemas y es trabajado en este seminario con la compañía de otros escritores. Quienes han estado en novela Mónica Lavín y Manuel Canellada en cuento, Eduardo Antonio Parra en novela, Ana García Bergua también en cuento, en fin, grandes escritores mexicanos que apoyan con su conocimiento el trabajo de los escritores locales. Estamos hablando de figuras muy reconocidas, totalmente profesionales, con una gran trayectoria allá, que están precisamente con nuestros guanajuatenses, impulsándolos también a que tengan un desarrollo profesional, porque el mundo de las letras no es fácil, sin embargo, sí se sigue trabajando en torno a él y en este sentido, Mauricio, yo quisiera que nos platicaras, ¿qué hay para el Instituto Estatal de la Cultura en cuanto a ediciones La Rana? ¿Qué viene este año 2022? Bueno, hoy justamente estamos presentando el inicio de la colección Fondo para las Letras Guanajuatenses, que va a recoger los libros que son recomendados por los tutores que mencionamos para ser publicados. Entonces, ya pasaron el filtro, digamos, ya tallerearon junto con los maestros y ahora ven la luz pública en forma de libro. Ediciones La Rana tiene varias ediciones en puerta para este 2022. Uno de los libros, creo yo, más importantes va a ser la reedición del libro Hermenegildo Bustos, pintor de pueblo, de Raquel Tibol, que ha sido además un libro icónico en la historia del editorial del gobierno de Estado y también importante en ediciones La Rana. Entonces, este año vamos a lanzarlo nuevamente. También de Hermenegildo Bustos vamos a presentar el libro Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, de Don Pascual Aceves Barajas. Lo vamos a presentar ahora el 23 de marzo en Purísima, la tierra natal de Hermenegildo Bustos. También de José Eni Turriaga vamos a publicar Miradas Extranjeras a Guanajuato, que recoge los testimonios de los visitantes, digamos, importantes, distinguidos que han estado en Guanajuato, en las tierras guanajuatenses, desde el siglo XVI al siglo XXI. Igualmente, tenemos muy pronto la aparición de una biografía muy importante del mayor historiador que ha dado Guanajuato, Don Huitberto Jiménez Moreno, un trabajo que ha realizado un especialista en Don Huitberto y creo que va a ser una gran aportación para el conocimiento, no sólo de la figura de Don Huitberto, sino de uno de los impulsores más importantes de la historiografía y de la historia antigua de las culturas originarias de México. En el ámbito de las artes, esperamos tener listo este año también un libro por los 20 años del deceso del gran José Chávez Morado, que va a incluir dibujos importantes no publicados antes, con texto de Grisel Villazana, un buen estudio, un buen trabajo de investigación, digamos, reciente de la obra que nos legó José Chávez Morado. Bueno, se va a incrementar la colección del Fondo para Letras Guanajuatenses con cuentos, con novela, con poesía y también nuestra colección Autores de Guanajuato pues tendrá la aparición del libro de Haikus de Armando Gómez Villalpando, por ejemplo, o el nuevo libro de cuentos de Montserrat Campos y en fin, una serie de libros que vamos a tener para este 2022. Oye, pues son muy buenas noticias, sobre todo para todos aquellos que disfrutamos la lectura, no nos encanta. ¿Y dónde podemos conseguir todos estos libros de Ediciones La Rana? Mira, tenemos una librería en Guanajuato Capital, que es la librería Fondo Guanajuato, ubicada en el Museo Diego Rivera, en la calle Depositos, pero también mediante las redes en Ediciones La Rana, en Facebook, pueden hacer sus solicitudes de los libros, pueden consultar el catálogo, www.edicioneslarrana.com y ahí tenemos envío de los ejemplares con sólo comunicarse a través de las redes sociales con nosotros. Esa es muy buena noticia porque sí la podemos tener en cualquier parte del Estado y del mundo. Ahora, ¿estarán ustedes en la Feria Nacional del Libro de León? Sí, tenemos ahí varias presentaciones en la Feria del Libro de León, pero también déjame anunciarte que vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, como Estado invitado de honor, Guanajuato. Estaremos también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estaremos en la Feria del Libro del Zócalo, estaremos en la Feria del Libro de Puebla, y en fin, vamos a hacer una, digamos, una turné de Ediciones La Rana en varias ferias de libro a nivel nacional. Esa es también muy buena noticia porque nos van a conocer, Ediciones La Rana, con estos excelentes libros que ahora están por lanzar y que, bueno, pues mucho más trabajo que ya tienen hecho. Así es. Yo la verdad los invito a conocer el catálogo de Ediciones La Rana. Es una editorial que más o menos publica 18 nuevos títulos anuales. Creo que es una buena oferta, no solamente para los guanajuatenses, sino para los mexicanos. Nuestro acervo está abocado en la difusión del patrimonio cultural de Guanajuato en los ámbitos artístico, literario, tradicional, gastronómico, porque Guanajuato sigue siendo una importante fuente de cultura a nivel nacional. Te agradezco mucho, Mauricio Vázquez, que nos hayas dado tan buenas noticias. Y estaremos pendientes ahorita de la entrega de constancias a todos los participantes de este fondo, para que también ustedes los conozcan. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.